La noche de este viernes Richard Carapaz cumplirá su participación en los Juegos Olímpicos, con la expectativa de poder llegar en los primeros lugares. La carrera inicia a las 9 de la noche hora ecuatoriana y comprende un recorrido de 234 kilómetros. La locomotora del Carchi estará acompañado de Jonathan Narváez, ciclista de nuestra hermana provincia de Sucumbíos. Santiago Guerrero, uno de los periodistas con más conocimiento sobre ciclismo, nos da su opinión de qué esperar en esta competencia. Una prueba de 234 kilómetros de recorrido, con cinco puertos de montaña, dos de ellos durísimos. De hecho, esos puertos son los que van a decidir la carrera. Quien salga bien librado, sobre todo el penúltimo, va a tener muchas posibilidades de ganar la medalla. A ver, es una carrera que se corre por selecciones, más no por equipos. Que se asignan cupos, dependiendo del ranking en la Unión Ciclista Internacional. Entonces, Ecuador tiene dos cupos, Carapaz y Narváez. Otras selecciones como Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Colombia tienen cinco cupos. Entonces, esas selecciones parten con una ventaja por tener más cantidad de corredores. Tú necesitas que te hagan un trabajo y que te permitan llegar con más posibilidades al final. Así que será una competencia muy difícil, muy, muy difícil. Te digo, va a ser una carrera durísima que durará aproximadamente unas cinco horas y media, unas seis horas. En esta carrera olímpica que comprende una sola jornada, participarán las grandes figuras a nivel mundial, como Tadej Pogacar, reciente campeón del Tour de Francia, Primozo Roglic, Alejandro Valverde, Vicenzo Nivali, Watt Van Aert y obviamente nuestro compatriota Richard Carapaz. ¿Pero existe la posibilidad real de alcanzar una medalla? Richard Carapaz es un gran corredor, es inteligente, se ha preparado bien, llega con buen fondo después del Tour de Francia y no hay que descartarlo. De hecho, varios análisis a nivel internacional lo dan como uno de los diez mejores para esta prueba. Así que si ya estás entre los diez, es probable que te metas entre los tres. Esta competencia se podrá observar a través de varias cadenas internacionales y señal abierta por medios ecuatorianos. Para Ecuador los derechos los tienen la cadena RTS y TBC. Ellos pueden transmitir la competencia, de hecho lo van a transmitir desde las once de la noche. Y también se puede ver a través de marca claro en YouTube. Todo el país estará expectante de la participación de Richard Carapaz, el ciclista más laureado en nuestra historia. María José Vaca, Noticias al Día.